¡Suscríbete al canal! Mira, tengo yo justo Una que voy a apagar ahora Aquí en Nabanus, que la tengo reservada Es una marca muy curiosa Aquí sí que hay especias Aquí sí que hay especias, claramente Un amigo el cardamomo Aquí, ¿no? Aquí hay cardamomo, aquí hay pimienta Cardamomo de Guatemala Jengibre tiene que tener Comino, palo santo Ámbar gris Y mus cristal Pues a mí me huele básicamente a jengibre con especias Y si no está listo del jengibre, pues mira No, pero es muy posible que entre el clavo Del palo santo y tal se cree ese efecto Como esto Este es para distinguirse Este es más llamativo Otoñal completamente Yo la situaría en otoño, primavera también la usaría Huele muy bien Huele muy muy bien Ahora, si tú, hay que hacer como hemos hecho nosotros No leer las notas Porque a lo mejor lees las notas Y te esperas más zambombazo Sí No, no, esto no va a ser un zambombazo Tú cogerlo, hueles Y dices tú, ostras, esto huele que te cagas Luego ya si quieres leer las notas Pero huele muy bien Huele muy muy bien Para mí, Francia firma Muy rica Va de otoño a primavera Tiene pinta que va a ser un aroma más sutil No muy proyectoso No aroma muy proyectoso Va a ser más íntimo Sí Que yo creo que esta marca Más de burbuja, ¿no? Son así Sí, esa marca Yo, por la de menta y menta Que es la que tengo ahora Va en esa línea Sí, no es de bismode Que te huelan a 100 metros Es una fragancia discreta Son discretas El aroma original Especiado Pero discreta No es... Si estás buscando algo que... Si quieres un bismode Miller Everton no es tu marca No, y además te digo una cosa Es muy rica Hay un problema con una nota Que ya sabéis Según lo diga Que es el cardamomo Cuando dices cardamomo ¿A dónde va la gente? A la Nuit de L'Homme A la Nuit de L'Homme Entonces todo lo que no sea Nuit de L'Homme Es caca No se parece a la Nuit de L'Homme Nada No se parece a la Nuit de L'Homme Por eso digo que la gente no se fíe Que no lea Porque se va a hacer una idea De... Es que esto va a ser como un... No, no No Es un perfume especiado Aromático Está bien Me gusta Sí, está bien Yo diría No esperes algo pirotécnico Sí Está bien y ya está Además son fragancias Que están en un buen precio Dentro del nicho Fragancia firma Para usarla diario y tal Perfecto No mucho riesgo Que tenga un poquito de personalidad Diferente Está bien Pues cierto Tengo que decir que me encantan Las botellas y el packaging De Miller & Alberto Las cajas son preciosas La botella me gusta Las cajas son muy bonitas Sí Me gusta mucho la barca Vale Vamos con la segunda De Manlusury De esta serie Estamos hablando de Kanjar Kanjar Veamos Vamos a ver amigos La primera que hemos salido Man Luxury No me paro de oler la mano Que la tengo aquí Madre mía Es que si te gusta la rosa Esa primera Bueno, bueno, bueno Me la he puesto y casi Se me la pinta el brazo Esto va a tener un... Voy a hacer así Y ya os llega Sí, llega así Bombazo, ¿no? Bombazo A ver amigos ¿Esto qué es? Esto es un UD Bastante heavy Un UD muy potente Muy potente Llega, eh Pero a mí... A ver Desintegrador de jóvenes Desintegrador de niños, sí Uy, pero ahora cambia O sea, la salida Me ha recordado Perfumes tipo Kemi Ese tipo de perfumes Sí, tiene una salida Muy parecida a tipo Kemi Pero ahora ha cambiado Ahora lo noto como más ahumado Para fans del UD Sí Muy buen UD Pero es un UD acaramelado No sé si era de Camboya Sí No es animálico tampoco Tiene parte dulce Como UD Tampoco es que sea fácil No Hay que decirlo Pero la gente va a decir Es un UD fácil No, no, no Es un perfume oriental Oriental con mayúsculas Sí Protagonista absoluto UD UD Vamos, no es un UD con algo Es UD protagonista Y tendrá acompañantes Pero... De hecho me cuesta sacar más notas Que el UD Sí O sea, es UD Pero es un UD A mí me recuerda a Kemi De verdad Y Kemi es un perfume Que me gusta mucho Pasa yo Kemi Le veo más animálico Sí, Kemi es magnífico Kemi luego tiene una parte más... Sí, se va a tirar mucho Lo animálico Pero va por ese camino Kemi es un UD Que va tirando, tirando Lo animálico Sin llegar a ser El animálico de este fecal Y se reconvierte luego O sea, llega al punto máximo Sin llegar a ser fecal Este juguete ahí Con los territorios Este no llega tanto yo Kemi es más embriagador Joder Embriagador Sí Que este Este se centra más en el UD Típico oscuro De madera oscura No, pero ahora cambia O sea, yo ahora lo noto Más amaderado Como con esos toques Medio resinosos Sí Se centra más en las maderas Que en el pupi Sí, muy resino No es pupi No es pupi No es pupi Me parece un perfume Que no es fácil de usar Lo veo en lo elegante Sí, muy elegante Con muchísima personalidad Tienes que llevarlo tú O si no te lleva él Para mí es de estos perfumes Que gustoso me refiero A de disfrute personal Que si te gusta el UD Lo vas a gozar Sí, sí Yo creo que además Es muy bueno Para empezar a pillar riesgo Con el UD ¿Sabes? Dar pasitos hacia más El otro día estuve En una reunión Que había gente De todas las partes del mundo Y había gente De Arabia Saudí Y llegaban todos Fragancias de UD Y quedaba increíble Les quedaba impresionante A mí me gusta el UD Pero siempre que no se me vaya Mucho, mucho, mucho Al establo Era UD de este tipo Este sí Yo este sí lo llevaría Algunos más alquitranados Este UD Que es más Como medicinal Sí Pero les quedaba increíble Yo creo que este UD Lo tienes que no es Es muy elegante Es muy elegante Pero puede quedar increíble Traje Esta es que me llama la atención La botella Esa tiene unas notas Muy interesantes Sí que las he leído yo Valer absoluto Y me llama la atención Confianza Esta es muy de La botella con los cristalitos Es muy como de Ramón Bejar Creo que las piedrecitas Que llevan Tienen un significado Una es más para confianza Otras de Sí Tienen un significado Un poquito de Malakita De reiki Un poco de reiki Un poquito de malakita Me voy a poner de buen humor Por echármela o no No lo sé Espera que se ha caído El sol Las playas A ver Las playas son el sol Sí Esto no para de caerse Que desesperación Ponle eso detrás Eso es Ya está A ver A ver Esta me gusta mucho Sándalo Sí Sándalo Vamos Si no lleva sándalo Me lleva una gran sorpresa Pero no el típico Sándalo cremoso No, no, no A ver Si no lleva la nota De sándalo En cantidades industriales Es que Tengo que reinterpretar La perfumería Esto es sándalo Muy rico Ahora ya es un pelín Más cremoso Muy rica Es un amaderado Rico, rico Tiene una parte fresca También especiada Puede que tengas La pimienta Yo Aparte de que estamos aquí Que no lo hemos dicho En perfumería Vanuc ¿Vale? Sí Y además aquí tienen diptyk Que ya sabéis que uno de los iconos Es tandado Tandado Vale Es como un tandado Más serio Un pelín Más oscuro Que tandado Pero no tandado Pero no me han dado No me han dado Colorado La botella preciosa Me encanta La botella es muy chica Me gusta mucho Es un perfume Yo lo situaría en otoño Aunque primavera también Yo lo situo muy en primavera Y Que majísimas las chicas Que no están más secantes Muchas gracias A nuestro amigo Oh mama Que está aquí Con nosotros Salude Salude amigo Muy rica Yo la veo No sé si vosotros discrepáis o no Bastante femenina Yo no La verdad que no Porque me recuerda mucho A una fragancia que tenía mi madre Yo la veo masculina Yo la veo femenina Yo la veo 50-50 La veo en la unisex Para mí es bastante femenina Pero sí que tiene una parte floral Seguramente es Yo creo que este Con pasadillas dudas Hay que aplicársela en piel Porque a lo mejor ahí es donde Te tira más para un lado Para otro O sea me parece una fragancia Que yo vestiría Pero con alegría Pero vamos Y fragancia firma perfectamente Si te gusta Tandau Tienes que probarla Sí Yo te lo digo Porque si te gusta Tandau La tienes que probar Me ha sorprendido No había probado nada De esta casa Interesante Siguiente Ice Closed De Bairego Déjate presente Ojos cerrados Ojos cerrados Y de esta sí que no tengo ni idea No sé nada de esta fragancia Creo Y le tengo muchas ganas A ver Cuidado Ya A veces Me huele Queda bien Bairedo Los botes Preciosos Me huele A una cosa que es alimenticia Que se bebe No os voy a decir Pero a eso Lo que estamos hablando De la alegancia de Bairedo Es que es sencillo Pero es icónico Es un bote icónico El tapón imantado Efectivamente Tiene calidad Se nota que es calidad Pero sencillo Bairedo aquí Esto me Hay una bebida Que es esto Bueno, bueno Estas de las que a mí me flipan Muy bien Riquísima A mí me huele un té chai Totalmente Sí Un té con canela Sí Esto tiene canela Vamos 100% No tendría el clavo Así exagerado Como puede ser A lo mejor el té chai Hay más clavo Y demás Pero me huele a eso Pero sí tiene la canela A mí me huele el típico té caliente Que te haces en invierno Con especias Que le pones Pues eso Clavo Canela A eso me huele Me gusta muchísimo Es el típico Esta salida me ha dejado Es como si fuera Que te abraza Como que abriga Tiene algo floral Yo lo que más le siento Claramente Tiene algo floral Ahí en el medio Como que le Yo le noto un poquito De maderas también Sí, sí, sí Maderita Canela Té A mí me huele Me huele a ese té Pero de manera ultra realista Tiene algo picantito Es un especiado rico Como cuando vas al tea shop Y hay varias variedades de té Y una fuese esta Té con canela Y tal Té con bairedo Es un té especiado Cálido Me gusta Sí, tiene una parte especiadita Para mí tiene una parte floral Y unas maderas Es como reconfortante Es como que en el frío Te abriga esos aromas Tengo que decir una cosa Esta en piel Se vuelve muy cremosa La tenéis que probar en piel Muy, muy cremosa Esta me ha gustado mucho La de bairedo Va a estar en mi top seguramente Sí, sí A ver Sándalo cremoso 100% Sándalo de miso No será La de bairedo De momento Es de las que más me han gustado Lo veo súper original Te digo una cosa Es difícil Que normalmente Que de las novedades Te gusten Te gusten Tantas Parece hecho a posta Pues sí Muy rica Bueno, esto Floraiku Presentación Sublime De lo mejor And your lips Suele venir algo detrás Léelo Porque suele ser siempre Un poquito O algo interesante One stage The full moon And your lips Pues vamos al lío Déjate presente ¿Cómo es este? Mostras Y tus labios Y tus labios Recordaros que Bueno, esto En Floraiku No digo nada Los tapones Vienen siempre Una fragancia de 50 Una recarga de 10 Y puedes llevar esto Como Travis No, la presentación de Floraiku Para mí es la mejor Que hay Vamos a ver amigos La piel no miente Raúl, ¿no? A mí Me recuerda A una fragancia Me sigue Muy conocida De nicho De mujer Esto yo lo veo femenino Esto A mi novio Le tiene que gustar Yo la veo femenina Por favor Le imploro A todos los dioses Que existen Solo hay uno Por favor Si ves Que no suele ver mis vídeos Pero Si ves este vídeo Te tiene que gustar Esto Compradero Te pido matrimonio Ostras Cuidado A mí me recuerda Para que os hagáis una idea No digo que sea un clon Ni nada así Pero va por el camino De un delina Pero más Lo veo frutal Más frutal Efectivamente Menos floral ¿Sabes por qué te has roto esta? Es riquísimo Porque es Tiene una parte No es gourmand Pero es dulce Es muy dulce Es muy elegante Es muy sutil Es encantadora Es encantadora Pero femenina O sea Yo esto lo veo Tiene esa parte frutal Que estamos hablando Que no sé si es Podría ser fresia Una nota de esta También puede ser algo Si tipo A mí me huele Una mezcla Grosella Albaricópio A mí esto me huele Me huele a charlisteron En una terraza en primavera Y tú afortunado Ahí con ella Huele a primavera Enamorado de ella Directamente Las muchas de aquí Huelen a primavera Pero esta especialmente Yo ya os digo Para mí esto sería un perfume 90% femenino Dulce floral De mis favoritas De floral Y un toquecito atalcado Te has roto Y posiblemente La que más me gusta Y tus labios Y tus labios O sea Cuidado Ya que estaba la de I Not A Flower Que me tenía loco Como fragancia así Para La de Déjate presente Claro Efectivamente Que huele muy Que es femenina Y ese me tenía Que muchas veces dicen No habláis de Fragancias así Más para Chicas Chicas Si estáis viendo este vídeo Venid aquí Y os empotráis Contra la tienda Y preguntéis por esto Y tiene Además le noto Que se va haciendo Más atalcada Más Y riquísimo Va en esa línea Yo diría que Me gusta más este A mí también Me gusta más este Lo veo más fino Más fino Más equilibrado Más elegante Gustándome mucho De lina Este perfume Tiene algo Muy complicado Que es Un aroma dulce Es dulce Más Con un dulzor medio Pero muy elegante Y es muy difícil Conseguir Muy difícil No irte Y sobre todo con frutas También de por medio Es muy difícil Que una fragancia frutal Se destaque por elegancia Y esta Es que Tiene esa elegancia calmada Que ha dicho alguna vez Gio La elegancia muchas veces Está en no ir dando gritos Eso es Eso es Pero Pero lo que refleja Reflejar tu personalidad Elegancia Natural Sutil Natural Y eso es esta fragancia Chablisteron Que por cierto Estaba haciendo Era un repaso de todas Si volvéis a oler ahora La de Memo Vamos a hacer ese repaso Ha pegado un giro Es un buen repaso Hacerlo La de Memo Ha cambiado mucho Es verdad Porque ahora tendremos Que elegir nuestras favoritas Y vamos a hablar de las velas Que no iban a salir en el vídeo Pero es que hemos estado Oliendo las velas Y hemos dicho Ostras Hay que sacarlo Hay que sacarlo Entonces Hacerlo